El tema que vamos a tratar hoy es entre las variantes sexuales y las parafilias. Vamos a esperar todavía que se incorporen un poquito porque quiero hacer una introducción para que ustedes puedan diferenciar entre una variante sexual como una conducta fisiológica, sana, operativa, y una alteración, una patología. Una conducta sexual que se convierte en una patología, pero dentro de lo que estamos hablando, que es función sexual, vamos a hablar solamente de las parafilias como patología. Es decir, patologías en la persona que administra el estímulo sexual y en el método que utiliza para satisfacerse. ¿Bien? Creo que se ha quedado pegado. No sé si me escuchan. Si no, voy a tener que volver a entrar porque veo que se ha quedado un poco pegada la parafilia. Voy a buscar una imagen que sea un poquito más... Que no importa, o sea, no se lee bien, pero que les dé una idea de lo que estamos conversando, de lo que queremos hablar hoy. ¿Bien? Si se escucha, bueno, me alegro mucho. Porque acá se quedó como un poco paralizada la imagen. Entonces, el tema tiene que ver, como les digo, con todas las conductas y variantes sexuales, fisiológicas y con las patologías. Espero que todo esté muy bien. Saludos a todos. Acuérdense que en este programa lo que se trata es de conversar y que ustedes puedan participar. Es decir, que puedan dar sus opiniones. Si quieren participar en el en vivo o en el directo, me solicitan entrar y yo les voy a aceptar. Les doy permiso para que puedan aparecer en la imagen y conversar también un poco conmigo. Espero, como siempre, que ustedes vayan sugiriendo temas. El tema que tratamos hoy tiene que ver con variantes sexuales y con parafilias o alteraciones. Pero siempre podemos contestar cualquier otro tipo de pregunta porque este es un consultorio sexual abierto y quiero que sepan que podemos hablar de todo, de todo lo que queramos. ¿Bien? Vamos a comenzar. Aunque hay pocos, lo que pasa es que después el tiempo se me pasa y no puedo, no me da tiempo para grabar. Les quiero explicar un poquito qué es la variabilidad en las conductas. Hay una teoría que fue creada por el doctor Fernando Bianco, que ha sido presidente de las sociedades mundiales de sexología, que explica todas las conductas de las variantes. Él es el director del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, reconocido como uno de los fundadores de las sociedades mundiales de sexología y como una figura realmente eminente en todo lo que tiene que ver con la sexología, en el campo de la sexología. Él, cuando aplicó esta teoría, él es médico, médico sexólogo, él dijo que todo nuestro organismo varía, o sea, nosotros variamos y esto nos permite vivir o funcionar. Por ejemplo, varía nuestra temperatura cardíaca, nuestra sudoración, nuestra respiración y también la parte sexual. Saludos, Trujillo. Me encanta Trujillo, hace tiempo que no voy, por cierto. He dado varias conferencias allá. Entonces hablamos sobre toda la variabilidad que se da en el organismo, también se da en la parte sexual. Y esta variabilidad es una conducta, digamos, normal, fisiológica, en la cual tenemos que desenvolvernos. Si no hay variabilidad, muchas veces podemos morir. O sea, si nuestro ritmo cardíaco está sumamente elevado durante mucho tiempo o nuestra respiración es muy rápida, muy ansiosa también, puede afectar nuestra salud. Ahora, hay una conducta que es la otra, que es la patológica, porque la variabilidad es fisiológica y se mueve dentro de un rango. Este rango te permite funcionar y actuar. Y que tu vida sexual, por ejemplo, no sea rutinaria, no sea aburrida. Si nosotros tenemos una vida sexual como una línea, como la línea que venga en la imagen, la línea roja, si es una sola, por ejemplo, la vida sexual no va a ser gratificante, va a ser decepcionante, va a ser una vida no operativa, no funcional. Por eso la variabilidad es importante en nuestra vida sexual. Y nosotros variamos en ese rango de conductas. Hacemos cosas diferentes para no caer en la rutina, en el aburrimiento y porque es lo que le da, sale a la vida. Ahora, cuando tú sales de ese rango de variabilidad y te quedas por arriba o por debajo, se convierte en una fijación, en una conducta patológica. Es decir, por ejemplo, en la imagen que ustedes ven acá, hay un animal, hay una mascota. Si la persona únicamente se estimula con mascotas, esa conducta se vuelve una conducta patológica. Hay una fijación en su sexualidad y solamente se estimula con animales. Es lo que llamamos zoofilia. Esa fijación hace que la conducta sea una conducta enferma. Se llama fijación especificidad porque hay una sola forma de estimularse. La persona no discrimina porque ya no se da cuenta. Solamente piensa que eso es lo que quiere porque eso es lo que le excita y eso es lo que funciona para él. Pero su sexualidad está alterada porque no hay variantes. No hay variabilidad en su respuesta sexual. Pasando a esto, voy a presentarles otra imagen que también tiene que ver con lo que vamos a conversar hoy. ¿Por qué? Porque hay patologías, por ejemplo, alteraciones a nivel... Vamos a poner primero a nivel de administración. El administrador es la persona que produce el estímulo sexual. Y estas son las principales alteraciones. Hay una patología porque hay una fijación. Esas se llaman parafilias. Por ejemplo, la pedofilia, que es el administrador sexual, o sea, la persona, normalmente nosotros tenemos un administrador que es una pareja o la persona con la cual estamos. Este administrador de la respuesta sexual puede ser una persona de tu mismo sexo, sería un administrador homosexual. Una persona del sexo opuesto sería homosexual. Y de ambos sexos sería bisexual. Pero cuando hay alteraciones, por ejemplo, el administrador no sería una persona adulta, sino una pedofilia, sería un niño. Es una patología, es una enfermedad. En el fetichismo sería una prenda o un objeto inanimado, algo de vestir. O también a veces puede considerarse fetichista una parte del cuerpo. Por ejemplo, que solamente te exites con los pies, o tocando los pies, o que solamente te exites tocándote los senos y no hay otra fuente de estimulación sexual. Es una patología porque hay una fijación. Solamente tienes una forma de excitarte sexualmente. La gerontofilia es cuando te excitan o te administran el estímulo sexual. Sería un anciano, una persona mucho mayor. El triolismo es cuando solamente puede funcionar sexualmente cuando hay más de dos personas. Es decir, un trío, o más. Urofilia es cuando el administrador es la orina, la orina que bota la persona. Y eso es lo que te causa la excitación sexual. La misofilia es la basura. La transexofilia es cuando únicamente puedes estar teniendo relaciones sexuales con transexuales. Hola Fanny, en Pucuzana, qué rico, tratando en la playa. Y tu desayuno, me alegro. La zoofilia es cuando es con animales. O sea, el administrador del estímulo sexual y lo que te excita a ti es un animal. Y solamente tienes actividad sexual con animales. La somatofilia se confunde a veces con el fetichismo porque es una parte del cuerpo, la única que produce tu respuesta sexual. La necrofilia obviamente son cadáveres. Coprofilia son las heces. Coprofilia es la pornografía, únicamente es la única forma que puedas excitarte sexualmente. Y la swingerfilia es participando en swinger. Esas son las principales patologías a nivel de administración que se llaman parafilias. Pero también tenemos a nivel de método, por ejemplo, el exhibicionismo. Es decir, que una persona solamente se excita mostrando sus genitales. Esa alteración es sumamente inofensiva. Solamente muestra los genitales, pocas veces se masturba delante de la otra persona. Pero es desagradable. Y lo que causa excitación es la situación de sorpresa en la otra persona. Tenemos otro método que es muy peligroso, muy riesgoso, porque no todas las parafilias son sanas y pueden conducirte a la muerte. Esa, por ejemplo, es asfixofilia. O sea, que la persona te asfixia, se trata de ahorcar o te pone una bolsa en la cabeza para que tú no tengas aire y la respuesta sexual va a ser más excitante. Pero es una patología que tiene riesgo de muerte. El sadismo, por ejemplo, y el masoquismo son otras. El sadismo es hacer sufrir a la persona. En este caso le están pasando púas en la piel. Hay consentimiento, puede haber consentimiento de lo que está haciendo la pareja, pero causa dolor y sufrimiento. Por eso es una patología. La semana pasada hablamos del BDSM, lo que se ve en las sombras de Grey. Eso no es patología porque no hay un sufrimiento grave ni hay daño. Y las personas tienen un acuerdo o un consentimiento acerca de lo que van a hacer. Vamos a ver otro, por ejemplo, este también tiene que ver con la dominación, el sadismo. Pero esta persona pega, hace sufrir a su pareja, la maltrata, hay dolor corporal, hay humillación. Esa es una patología, no es una conducta operativa. La persona que se deja hacer, es decir, el anterior del sadismo, este es el masoquismo. El masoquismo es a mí me gusta sufrir y te permito que me hagas daño, que me causes dolor. Acá no hay consecuencias legales, pero sí hay problemas de salud. Esta es otra, por ejemplo, también que tiene que ver, que puede ser una persona masoquista, sadista o sádica, que está utilizando las sogas o los amardes, pero está causando daño. Está caminando con los tacones que pueden causar sufrimiento o dolor a la otra persona. Son también patologías. Esta persona que le gusta ser sumiso y que su pareja lo controla, es decir, lo domina, lo manda, hay collar de sumisión, hay latigazos y hay humillación. Y esta es otra patología. Que no se puede confundir con el BDSM. Acá tenemos, por ejemplo, otra patología que vamos a ver ahora, que es que la persona se coloca enemas en el ano y eso hace que el estómago se suelte y eso le produce un disfrute sexual, digamos, ¿no? O sea, le produce placer porque está disfrutando de esa manera. A nivel de método tenemos estas patologías. El sadismo sexual, por ejemplo. El sadismo es cuando una persona hace sufrir a su pareja. Le causa dolor, le causa sufrimiento. Y hay siempre un dominante y una persona sumisa. El masoquismo es la persona que se deja dominar. Entra en una relación y sufre porque la otra persona le hace daño, pero ella disfruta y en el dolor está el placer. El sadismo y el masoquismo son opuestos. Uno domina, el otro es sumiso. En el BDSM, que no es patología, sino que es una variante sexual, hay una combinación de sadomasoquismo. Por eso se llama BDSM. Bondage, dominación, sumisión, sadomasoquismo. Eso es BDSM. Pero es un dolor controlado, no es fuerte, no causa daño, no causa sufrimiento. El exhibicionismo y el boyeurismo son los menos dañinos. El exhibicionismo, la persona se muestra desnuda y esa situación de sorpresa es la que la causa excitación. En el boyeurismo es mirar a una persona bañándose, estando desnuda, mientras está cambiando de ropa o también cuando tienen relaciones sexuales. El travestismo es vestirse con ropa del sexo opuesto y eso le causa excitación. Puede ser que lo haga para atraer a gente de su mismo sexo, maquillándose y vistiéndose con ropa del otro sexo, o puede ser que simplemente le gusta y sienta placer cuando se pone esta ropa y no hay forma de que tenga otra actividad sexual si no es con esta ropa. Sin embargo, puede ser una variante sexual cuando yo de vez en cuando uso alguna ropa de mi pareja. Hay hombres que usan el sostén o usan los zapatos de taco, por ejemplo, durante la relación sexual y eso no es una patología, es una variante sexual. Pero es que la utiliza como una fantasía de vez en cuando. Y la persona, la pareja, se imagina también que está en una relación lésbica que no quiere hacer, que no quiere concretar y está usando una variante. Bueno, el froteurismo es la que está penada por la ley, que es frotarse, que sucede mucho en los micros, en el metro, en zonas de procesiones, espectáculos públicos. Es frotar los genitales con el cuerpo de la otra persona sin consentimiento y eso está penado. La escapofilia también es utilizar, por ejemplo, mirar a las personas en determinadas zonas que son genitales y es la única forma de excitarse. La climacilia son los enemas, que la persona se ponga un enema mientras está teniendo relaciones sexuales o antes de la actividad sexual o practique el sexting utilizando estos implementos. Brachiproctosigmoidismo es una patología ya muy fuerte que se usa más en personas que homosexuales, que es la introducción del puño, el brazo hasta el antebrazo en el ano de la pareja o en la vagina. La teléfono escapofilia, ahora se llamaría texting o también puede ser considerado el sexting, que era llamada por teléfono, eróticas, incluso las tenían las parejas que vivían juntas, cada una se va a una habitación y se dicen cosas sucias o se miran o se muestran fotografías, pero es la única forma de tener actividad sexual. No tienen contacto físico con su pareja. La sexofilia, que les contaba, es la pérdida del aire, que es peligrosísima. Cybersexofilia es también tener relaciones sexuales a través del sexting, únicamente de esa manera se excitan y no cuando están personalmente. Orgasmofilia es cuando tienes, por ejemplo, como una obsesión solamente por una parte de tu cuerpo para alcanzar el orgasmo y el fisting, que es una variable más leve que la brachiproctosismoidismo, que es solamente introducir hasta la muñeca, introducir el puño dentro de la vagina o dentro del ano. Acuérdense que ambos son distendibles, antes se pueden dilatar, pero la vagina tiene lubricante, el ano no. Entonces, estas son las principales patologías que yo quería mostrarles, que se muestran mucho en las conductas sexuales. Entonces, son variantes, son diferentes y es común que las personas puedan tener unas variantes fisiológicas, pero que después se conviertan en una fijación y únicamente usen determinadas conductas sexuales y ahí se conviertan en patologías. Si yo, por ejemplo, uso, me gusta que me estimulen una parte de mi cuerpo y es la única forma que tengo, no varío. Hay una conducta que no es variante y que va a ser una patología. O sea, esa conducta, por ejemplo, sería patológica. La pérdida de variabilidad durante la actividad sexual. Si tú no varías, te enfermas, en cuanto a la fisiología. Si tú no varías, te puedes morir. Un corazón que está con taquicardia perenne puede tener un infarto. Una persona que hace ejercicios excesivos, suda también bastante, también se puede enfermar. Una persona que no varía enferma la relación y se convierte en una relación monótona, genera conflictos de pareja y genera disconformidad y poca satisfacción. Por eso es muy importante que nosotros variemos en nuestra vida sexual. No podemos tener una vida sexual siempre rutinaria, siempre aburrida, siempre monótona. Esta patología es la que le decía con el olor de la ropa sucia. Ese olor desagradable es lo que genera excitación sexual. Entonces, las patologías a veces no usamos muchas variantes. ¿Por qué? Porque para que se produzca la variante nosotros tenemos que discriminar. Pero esta discriminación, que es fundamental, por ejemplo, en la vida y en el funcionamiento normal de una relación de pareja, es funcional, o sea, nosotros tenemos que variar en las conductas. Pero mientras más pensamos, más discriminamos y menos variamos. ¿Por qué no variamos? Porque nos da vergüenza, porque no queremos, pensamos que es malo, que es sucio, cochino, que eso no sirve. Porque yo estoy hablando ahora solamente de fisiología. Es decir, de cómo se produce la respuesta biológicamente y cómo respondemos. Nosotros estamos preparados físicamente y orgánicamente, biológicamente, para responder ante cualquier estímulo sexual. Por eso decimos que una conducta sexual, cualquier conducta en una relación de pareja, vale. O sea, siempre y cuando los dos quieran hacerla. Y siempre y cuando no cause dolor, como en el sadismo, o en el masoquismo, o en asfixiar a la persona. O sea, no, nosotros tenemos que saber cuáles son las consecuencias de cada variante. Pero si nosotros discriminamos demasiado, no vamos a variar nunca. Hay muchos hombres que piensan en la consulta, no, yo no tengo relaciones con mi pareja, porque ella es mi esposa, la madre de mis hijos. Entonces con ella no puedo hacer determinadas cosas. Con otras mujeres sí, pero con ella no. Entonces ahí empieza, surge la infidelidad, la traición, el aburrimiento. Porque, ¿qué quieren las esposas? Ser mujeres, realizarse sexualmente como mujeres. ¿Qué quieren las parejas? Lo mismo que queremos nosotros los hombres. Sin embargo, el hombre cree que cuando ya tiene una pareja estable, fija, que es mamá de sus hijos, no puede hacer determinadas variantes sexuales, porque eso no es la mamá de sus hijos. ¿Cómo va a ser eso? Es como una canción que dice, manchame que estoy muy blanca. O sea, quiero hacer otras cosas. No quiero ser una virgen pura, porque el hecho de que sea madre de tus hijos no quiere decir que no pueda hacer todas las variantes sexuales que quiera y me provoque. Porque eso es sano. O sea, lo saludable es variar en nuestras conductas sexuales. Pero muchas veces el hombre también tiene miedo de variar. ¿Por qué? Porque todos los estudios dicen que el hombre es muy rutinario en su actividad sexual. Mucho más que la mujer. Pero la mujer se inhibe porque piensa que eso no le corresponde a ella, que está mal. Que se va a ver feo que ella quiera o proponga cosas diferentes. Entre esas cosas diferentes están algunas partes de la patología que hemos visto, ¿no? Siempre y cuando no sea la única conducta. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren tener una sesión de BDSM que implica sadomasoquismo, pueden proponerse a su pareja. Pueden comprar el látigo, pueden comprar las esposas, pueden comprar una venda en los ojos, pueden usar lencería sexy, pueden ponerse tacos, presionar un poco a su pareja. Eso no lo va a matar. Es una variante sexual. Pero el hombre que hace ante esa situación se asusta. A pesar de que una de las fantasías más importantes para el hombre es la dominación, ser dominado por su pareja. ¿Sabían eso? El hombre quiere que su pareja tome la iniciativa. No siempre se asusta, pero hay que conversarlo. Hay que conversarlo antes y, gracias Andrea, ir a un lugar donde tú te puedas comprar lencería sexy y algún día jugar con esa lejera. Ya, se había salido un momento de la conexión. Entonces les decía, compras eso, compras amarras a tu pareja que le amarra las manos atrás para que no pueda moverse o en la cama, como tú quieras, le vendas los ojos y le vas a provocar sensaciones, por ejemplo, con telas, con una tela suave pasándola por el cuerpo y de vez en cuando dando ligeras palmadas con una goma de silicona o pincharlo en algunos lugares. El otro día me comentaba que a una persona usaba los ganchos de ropa para pinzar los pezones. Eso produce placer. Freda, Freda, ¿quieres participar? Si quieres participar te invito para que nos cuentes alguna variante que has usado que te gustaría hacer o que alguien te contó. Si me lo vuelves a pedir te invito para que participes. Siento que cada año tengo menos nivel de deseo de penetración. Ahora, con que haya afecto y caricias me basta, me siento bien. ¿Sería una patología, doctor? No es una patología, lo que pasa es que yo les he explicado en otras oportunidades que la forma más complicada de llegar al orgasmo es la penetración. Y si hay una buena estimulación porque la estimulación llega a través de clítoris. Claro, cuando penetras también hay una forma indirecta de estimular clítoris o directa si lo vas haciendo con las manos mientras penetras. Pero todas las variantes sexuales no requieren penetración muchas veces. Por ejemplo, puede haber la masturbación, el sexo oral, los juegos sexuales los masajes son formas de disfrute de la actividad sexual que no requieren penetración y que puede la persona alcanzar el orgasmo. La forma más complicada como le digo de obtener orgasmo es la penetración. Pero eso no excluye que exista porque la parte el afecto también está incluido dentro de la penetración. ¿Por qué? Porque es la fusión de dos cuerpos que se quieren que se han convertido en uno en ese momento y es como una fantasía porque esa unión no pasa en la vida real. solamente en el coito pero está dentro de ti y tú sientes que la persona está dentro y viceversa. El hombre siente que está dentro de la mujer y eso genera cuando hay un lazo afectivo de un componente emocional mucho placer. Cuando hay búsqueda de placer con personas que no hay afecto y que hay solamente una relación de pareja tiende a ser el acto sexual fuerte, duro, brutal. O sea, solamente interesa penetrar, moverse rápido y acular como para terminar y salir de esa actividad. Pero la pornografía como educador nos ha enseñado también que el sexo es solamente con penetración con pocos previos. Generalmente los hombres yo hice una investigación ahora que la estoy terminando ya la terminé entonces en esa investigación los hombres por ejemplo consideran que la erección es fundamental para un encuentro sexual. si no hay penetración no hubo disfrute si no hay orgasmo tampoco si la mujer no tiene orgasmo es por culpa de mía porque no supo estoy con una conexión pésima no sé si por momentos se corta no sé si se dan cuenta bueno lo importante al final en definitiva es variar nuestras conductas sexuales y no tener miedo porque acá tienes que ser creativos tenemos que ser creativos para jugar si tú no juegas en un acto sexual tu actividad se va a volver monótona se va a volver muy aburrida ahora muchas veces tememos variar porque pensamos que eso puede ser una patología para que sea una patología por ejemplo tiene que haber una insatisfacción o sea hay placer pero el placer por ah bueno me alegro pero el placer no es un placer porque la persona es consciente de que tiene esa patología o esa fijación es decir por ejemplo si yo sé que solamente me excito con la ropa de mi mujer y no con ella entonces me va a pasar voy a sufrir por esa relación y soy consciente pero no puedo evitarlo por eso hay que ir a terapia cuando hay una patología ¿cómo influye lo sociocultural? lo sociocultural quiere decir que por ejemplo nosotros vivimos en una sociedad esa sociedad nos da mandatos y nos dice esto es correcto esto no es correcto tú puedes hacer dentro del matrimonio estas cosas y estas no si tú haces una lista de todo lo que has escuchado sobre sexo alguna vez tu lista va a ser muy larga va a tener más de una o dos páginas inténtenlo escriban en un papel todo lo que han visto todo lo que han oído todo lo que les han contado y todo lo que saben o hasta han visto en novelas o en películas sobre sexo ahora ¿qué cosas de esa lista haces? ahí te vas a dar cuenta de lo limitada que es nuestra vida sexual porque no nos atrevemos a ser variantes sexuales no nos atrevemos a variar porque pensamos que no es correcto la culpa no es de ustedes la culpa es de la sociedad y mientras la sociedad es más conservadora es peor y eso que ahora hemos avanzado millones o sea hemos avanzado muchísimo en lo que era antes a partir de las sombras de Grey por ejemplo empiezan a crearse más variantes sexuales y se empiezan a consumir más juguetes sexuales porque la mentalidad cambia te das cuenta que es una chica normal corriente bonita aprende una nueva forma una patología que tiene su pareja que no es BDSM es sadomasoquismo porque aprendió así y después se convierte en BDSM y ya empieza a entrar dentro de esa línea entonces la sociocultura te va limitando tus conductas y te dicen por ejemplo ¿qué es lo común lo convencional? hay que tener relaciones en la cama con una persona por la cual sientas algo no puedes ser infiel no puedes tener poliamor no puede haber swinger porque eso está mal visto no puede haber BDSM porque también está mal visto entonces tienes que callarte todo tienes que ir limitando tus conductas porque si se llegan a enterar la que se va a armar las puedes usar con una pareja que tienes confianza puedes variar pero con un desconocido que tú sales y empieces a hacer todo un repertorio de variantes sexuales probablemente él se asuste y va a comentar con sus amigos y va a decir mira esta muchacha está muy recordida debe saber muchísimo en algo raro debe andar que sabe tanto y más que yo porque no se atreve y además se va a asustar y lo que va a lo que le va a dar es miedo a no quedar bien no estar a la altura contigo entonces las normas en las que se basa la cultura son normas establecidas por el hombre por el sujeto social generalmente es el hombre pero nada que ver con la sociedad patriarcal no me refiero a eso sino que tradicionalmente estuvieron hechas las normas sociales por el hombre ahora hay más mujeres también que participan pero te van estableciendo criterios de comportamiento y puede ser también la religión o la educación que te dieron tus padres que hace que no quieras variar que no quieras limitar como si eso fuese algo malo y no es algo malo es una conducta saludable y fisiológica y que va a hacer que disfrutes más que tu pareja disfrute y que la relación sea más intensa además cuando tú hablas con tu pareja de estos temas va a haber también más comprensión más unión y no va a haber el miedo a la fijación la mentalidad tiene que ser abierta en lo que se refiere a la sexualidad y la sexología es una ciencia muy abierta o sea no juzgan las conductas además la sexología piensa que todo vale dentro de cualquier actividad sexual en una pareja como les digo siempre y cuando haya respeto haya buen trato no haya dolor no haya sufrimiento y los dos tienen que estar de acuerdo tú no puedes ir a buscar una variante sexual que tu pareja no quiera ni puedes aceptarla para complacer a tu pareja tienes que hacerla porque a ti te gusta porque tú te sientes bien en esa actividad sexual muchas veces los estímulos sexuales no presentan riesgo en las conductas patológicas o sea pueden ser altamente placenteras pero otras tienen riesgo por ejemplo si tú te gusta disfrazarte hacer juegos de roles sorprender a tu pareja castigarla de vez en cuando es una variante sexual que por ejemplo permitas que alguien los vea teniendo relaciones sexuales cuando vas a un club de swinger no es una patología es una variante cuando tú vas a un club de swinger y ves parejas que tienen relaciones eso también te excita si participas activamente también si decides involucrar a un tercero en la relación es una variante sexual si tú quieres tener relaciones intercambiando pareja también es válido si tú quieres un matrimonio abierto donde pueda tu pareja tener otras parejas no románticas sino solamente con fines de placer también vale si es un poliamor y tú quieres tener parejas donde puedas tener relaciones afectivas y disfrutar incluso involucrarte emocionalmente también vale pero siempre con acuerdos nunca mintiendo ni engañando y esas cosas hay que conversarlas es mejor eso que ser infiel si tú no puedes controlar eso tienes que hacerlo grabarte y verte es una algo completamente normal o sea algo que puedes hacer o sea que puedes utilizar lo que sí tiene riesgos de que cuando tú termines con esa pareja esa pareja suba los videos por venganza entonces lo ideal es grabarte verte y borrarla no quedarte completamente siempre con la grabación porque además puede ser que le prestes la computadora el celular de alguien y copias el video y se haga viral y lo suba entonces siempre grabarse y verse tiene sus riesgos por eso se dice que grabarse pero sin que se ve el rostro sin que se ve el ambiente donde estás para que no reconozcan por ejemplo si ven ese cuadro y yo tengo acá una grabación aunque no se vea la cara ustedes ya saben que soy yo porque saben que esta es mi casa o mi apartamento entonces ese es el riesgo de las relaciones y videos pero eso es lo normal porque estás disfrutando de eso que tú espías a tu pareja ese juego de espiarla mientras se baña por ejemplo y que después la sorprendas también es una variante sexual no compartirlo con la pareja ¿a qué te refieres con no compartirlo con la pareja por favor? entonces no tengas miedo a variar no siempre se va a convertir en una patología y si se convierte en una patología ahí ya tienen que buscar ayuda pero ¿cómo te das cuenta? cuando tu pareja solamente te pide siempre lo mismo o siempre quieren hacer lo mismo por ejemplo creo que un club de swinger les gustó como dicen lo probaron les gustó lo compré y me lo puse ¿no? pero en este caso no en este caso si tú vas y solamente puedes tener relaciones en con swinger o en un club de swinger y no tienes relaciones con tu pareja ya es una patología hola Clara ¿cómo estás? Clara Silva es sexóloga trabaja también conmigo y muy exitosa y muy carismática entonces es muy importante que tengan en cuenta eso cuando hay una patología un paciente que tiene una situación patológica tiene síntomas y tú te vas a dar cuenta de estos síntomas los vi de doctor para evitar compartirlo por venganza claro esos hay que tratar de borrarlos son los riesgos los riesgos de las variantes son que te pueda convertir en una patología hola Cris ¿cómo estás? o sea si se convierte en una patología por ejemplo va a causar síntomas vas a estar preocupado por las reacciones de los demás en este caso las reacciones de tu pareja te producen ansiedad preocupación un estado emocional negativo aceptas tu situación o sea una persona que tiene una parafilia sabe que tiene una parafilia y no quiere ser rechazado eso le causa conflicto es como si yo por ejemplo me gustaría vestirme como mujer ok pero a mi pareja no le gusta no disfruta entonces pero yo la hago de vez en cuando pero siento que ella me va a rechazar entonces ahí empieza y hay un problema yo empiezo a sentirme mal y si lo hago me causa conflicto porque a mí y a mi pareja a mí porque me siento mal por hacerlo a mi pareja porque no quiere que lo haga y para ella no es ningún placer verme vestido de mujer o que ella se quiera poner mi ropa interior para tener actividad sexual una costumbre muy común es que las chicas se pongan en las películas lo ven y en la vida real también que se pongan la ropa del esposo eso no significa nada eso no significa que quiera travestirse o usar ropa de hombre es solamente una una moda ahora las personas que tienen este tipo de patologías o parafilias sienten ansiedad se sienten culpables sufren no se sienten bien quieren cambiar quieren variar quieren ser felices pero no pueden cambiar entonces empiezan a sentir esa culpa ese malestar que les causa ansiedad y va a afectar su respuesta sexual y la relación de pareja se va a ver perjudicada porque va a haber discordia de pareja por este motivo entonces la estabilidad ya va a cambiar incluso puede haber ruptura problemas sociales de la pareja de no querer relacionarse con otra va a haber celotipia o sea celos exagerados por cualquier cosa y algunas situaciones puede generar un daño físico como en por ejemplo cuando le causa sufrimiento dolor o cicatrices y puede ser incluso denunciado por violencia el sadismo está no solamente socialmente rechazado sino que también legalmente porque tiene que ver con violencia hay otras variantes sexuales por ejemplo que tampoco son patologías a la gente que le gusta estar con mistres o dominatrices se llaman dominatrix son hombres por ejemplo que son casados que tienen pareja pero que quieren no se atreven a que su pareja tenga un rol activo en la parte sexual y busca una persona por fuera la cual le pagan para que sea dominante en la relación no siempre tienen relaciones sexuales no son prostitutas se llaman dominatrix o mistres entonces ella él puede tener por ejemplo una pareja sumisa pero él quiere que su pareja se activa y que tomen las rendas como su pareja no lo consigue con ella contrata a esta dominatrix a esta mistres ahora acá no hay dolor físico tampoco hay juego la persona le pone un collard de sumisión lo pasea con su cadenita como vimos en las imágenes anteriores pero no deja cicatrices no deja chupetones no deja manchas esta dominación puede ser incluso verbal puede ser con insultos con palabras y hace que la persona se quede con eso entonces puede implicar tareas humillantes anda de rodillas bésame los pies lámeme los pies tráeme tal cosa y siempre actúa de esta manera esta mistres mantiene relaciones a largo plazo con un hombre que no es esposo pero que tiene pareja o que es casada y la contrata para eso ella tiene control y responsabilidad sobre algo o alguien en este caso no solo sobre la actividad sexual sino también sobre la relación de pareja que tienen es el nombre que se le da a la persona que dirige en resumen una actividad sexual pero tu pareja podría ser una mistres si se atreve a ser dominante y a hacerse cargo de la relación y tu no tienes miedo pero generalmente el hombre conservador y por el aspecto sociocultural le dice no mi pareja no puede hacer eso porque ella es una chica decente mi pareja en la cama tiene que ser una dama y se está perdiendo de todas las variantes sexuales y no solo él está haciendo que su pareja también la pierda y se convierta en una relación aburrida y monótona la mistres es una maestra es una profesora tú puedes jugar el rol de que tu maestra tu pareja asuma ese rol y que se convierta en una maestra en una chef del sexo en una ejecutiva en una jefe de la actividad sexual y que empiece a inventar y a buscar cosas que te gustan a ti como le decía una de las fantasías principales del hombre aparte de estar con más de una pareja es la dominación ser dominado por tu pareja y el kink o kinking que es el sexo no convencional es otra variante sexual es otra variante que debemos incorporar porque engloba todo es decir engloba juguetes sexuales juego de roles sin que tengas disfraces dominación sumisión cambio de roles juegos juegos como por ejemplo el rol del policía con el labrón un es el labrón el otro es policía el gafitero y la ama de casa el profesor y la alumna o la profesora y el alumno etcétera o tener actos a ciegas o sea tapar vendar a tu pareja para tú sorprenderla y hacer todas las variantes doctora a mí me encanta palmear las nalgas de mi pareja y menos mal a ella también me siento dominante esa es una forma pero prueba un día que ella lo haga contigo y además prueba amarrando con una corbata o con algo de seda de modo que tú inmovilices a tu pareja y si le vendan los ojos mejor todavía porque hay más sorpresas es el sexo a ciegas y eso también es bastante excitante es otra variante sexual el body painting por ejemplo utilizar pinturas que sean solubles al agua que podría ser por ejemplo una acuarela que no manche la sábana nos ponemos una toalla con pinceles fines y gruesos y vayas dibujando el cuerpo de tu pareja no tienes que ser un artista puedes hacer incluso puedes jugar a que ella adivine qué es lo que estás dibujando el pincel con el chocolate que también es otra forma chocolate o helado vas pintando a tu pareja y vas lamiendo todas las partes del cuerpo que vas pintando y tu pareja te va señalando ponme acá ponme allá o te pones una fruta o un chocolate en la boca para que ella adivine con los besos o con las midas cuál es el sabor de lo que estás comiendo el prisionero es atar a tu pareja en la cama o en la silla y movilizar a tu pareja para que tú puedas hacer todo lo que quieres y todo lo que tu pareja muchas veces no te deja obviamente que no cause dolor usar aceites esenciales para recorrer el cuerpo aceites para masajes que resbala la piel es muy excitante también y también poner como les dije en un papel escriban en su papel todo lo que han oído todo lo que les gustaría hacer y venden variantes que les gustaría utilizar en la parte sexual y después van a darse cuenta de que deben hacer menos de un cuarto de la página y probablemente tengan tres o cuatro páginas después conversa con tu pareja viene a tu pareja que ponga también en su página por otro lado qué es lo que hizo qué es lo que le gusta hacer qué es lo que ha escuchado del sexo o sea yo vi una vez en la película por ejemplo que tenía relaciones sexuales dentro de la bañera o en un jacuzzi o en un baño de un avión o que tenía relaciones sexuales con la ventana abierta pero en el piso para que no se vieran obviamente o que amarraban a su pareja la vendaban y les hacían sorpresas sexuales adivinar el sabor de lo que tiene en la boca por ejemplo entonces todo eso todo lo que han visto pónganlo sexo anal si tu pareja no hace sexo anal sexo oral 69 todo lo que han escuchado sobre sexo y después cotejen entre los dos y dicen mira esto tal vez podríamos hacer esto sería divertido hacerlo algún día tú disfrázate de hombre yo me disfrazo de mujer y tenemos relaciones sexuales como si recién nos conociéramos o abre la boca cierra los ojos o tapa los ojos abre la boca y con la boca abierta vas a adivinar qué parte de mi cuerpo te estoy colocando en la boca y tú te acercas con el cuerpo para que ella lama y se dé cuenta que es o que toque con los dedos para ver que es el cambio de temperatura de frío caliente también es una buena variante sexual porque muchas veces por ejemplo te pones hielo en la lengua y haces sexo oral entonces ese cambio de temperatura de tibio a frío produce mucha excitación ya sea la mujer o ya sea el hombre la linterna por ejemplo es tener la luz apagada y que una persona que está recibiendo las caricias use la linterna y la vaya poniendo en las zonas que quiere ser estimulada si te da vergüenza decirle a tu pareja usa la linterna y si te vendan los ojos vas a perder la vergüenza no es esconder la timidez es estimular más bien la atención de tu pareja para que se dé cuenta de que te gusta sin necesidad de que le des instrucciones probar otras posturas siempre es válido no todas en un mismo otro sexual cambiar de escenario no tener actividades solamente en la habitación o en la sala entonces todas las variantes que hay son muchas durex tiene una página con experimentos una aplicación con experimentos sexuales o variantes que ustedes pueden buscar las aplicaciones tienen una que son gratis al inicio después se cobran deciré que finifica deseo también otra toma nota y camasutra son páginas de aplicaciones sexuales cinco minutos de fantasía que tú puedes utilizar para ver qué tipo de cosas puedes hacer sex master ruleta la ruleta sex ruleta dados eróticos juegos como monopolio que vienen en las tiendas eróticas hay miles de variables si se quejan de que su vida es aburrida es porque no están usando variantes sexuales entonces no solamente más actúen las cosas nunca se resuelven solas si ustedes no toman la iniciativa y quieren incrementar su deseo hagan variantes sexuales eso es lo saludable eso es lo fisiológico yo les dije al inicio que una conducta patológica no tiene variantes hay una fijación de método usa siempre lo mismo y no disfrutan no varían la variante queda suspendida y la variante es lo que hace que nosotros vivamos todo nuestro organismo varía y también varía la parte sexual ahora si te cuidas fuera del rango y solamente te vas en una variante para tener actividad sexual en una sola forma de tener actividad sexual ahí hay una patología por eso la variabilidad es lo fisiológico y trata de discriminar menos o sea de pensar menos y sentir más trata de dejar los prejuicios de lado muchas veces las cosas que tú haces en la intimidad no son públicas la gente no se va a enterar así que no te preocupes de lo que piensen los demás porque muchas de nuestras conductas están establecidas por la sociedad y nos permiten hacer cosas muy convencionales antes ni siquiera podíamos usar condón menos un consolador y tampoco tomar la píldora ahora ya se abrió un poco pero no lo suficiente si nosotros no variamos vamos a continuar acá bueno adiós un poco Gracias.